¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí un día más en mi canal y hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de traer porque hacía siglos que no traía un Speedpaint de un Youtuber y me ha costado la vida porque aparte bueno, primero lo siento porque he estado esta semana con anquinas así de gorditas que no podían hablar y bueno, le he pasado bastante mal pero por suerte me he recuperado bien y me ha dado tiempo a comentar el mes con el Linktober que ya habéis visto ya los que me seguís por Instagram que he ido subiendo dibujos por ahí y ya hoy hago el cuarto de hecho la semana que viene ya os digo que voy a hacer un vídeo especial del Linktober para que sepáis lo que es y lo que llevo haciendo del Linktober durante esos días seguramente haga dos vídeos o tres haciendo un especial del seguimiento de mi Inktober y os animo a que lo hagáis también con el hashtag Inktober o Inktober2017 que son los oficiales luego hay una temática que ya la explicaré pero cada uno puede seguir la que queda realmente bueno, dicho esto tengo que deciros que por fin puedo decir que he hecho a uno de mis youtubers favoritos este no me lo ha olvidado nadie y lo he hecho porque me ha dado la gana aunque también sé que hay mucha gente que le va a gustar y he decidido dibujar a Andrea Compton ¡Sí! ¿Por qué? porque tenía muchísimas ganas y yo la seguía desde Vine ya me parece una de las youtubers más talentosas que hay por la plataforma de la comunidad española así que nada Andrea espero que te guste y a ti también a los que os guste Andrea yo lo he disfrutado mucho haciéndolo ya lo veréis y bueno aquí vamos con ello y vamos a comentarlo espero que os guste ¡Hasta luego! bueno como viene siendo habitual ya sabéis lo primero que hago es coger la fotografía a Andrea le pongo opacidad hago una capa nueva y ahí hago la línea y la repaso por encima y en otra capa luego vamos a poner el color base y pintamos por encima y tapamos todo yo lo hago así porque es mucho más rápido a la hora de hacer un tetratón digital y no ahorro mucho tiempo porque si todo tiene me hago una foto en la cara puedo ver como es de abajo quitando una capa y otra y ese voy borrando y borrando, borrando pintando, borrando hasta que veo que está como a mí me gusta un lápiz es otro estilo que también hago y no tengo que hacerlo así ya que puedo hacerlo así pues es más cómodo para mí por eso lo hago así una vez tenemos el color base luego lo que haré veréis que es cambiar un poco la tonalidad porque en lo que le he puesto la masa blanca y a partir de ahí empiezo a ponerle las sombras base teniendo la foto de referencia yo la tengo debajo y basta que quitéla de encima con el ojo y veo como es debajo y así voy intercambiando y voy viendo como es la real para yo intentar imitarla con las sombras del pintel he puesto un pincel muy blando para luego poder difundirlo mejor y empiezo con la nariz que es digamos lo que más me cuesta y así ya me la quito de encima veis que ahí le he puesto un poquito los granitos que tiene por ahí para que sea lo más real posible y luego me voy con los ojos que también tiene su complicación porque también tiene el rime el maquillaje que sobre todo el izquierdo o no su derecho me costó bastante porque tiene ahí como un eje negro un poco mezcla con blanco y es bastante complicado imitarlo y bueno luego creo que queda bastante resultón y bueno primero lo que haremos es la piel luego ya pasaremos al pelo y a la ropa bueno tengo que decir Andrea que si me escuchas me encanta tu maquillaje y es que he disfrutado mucho haciendo la forma de esta que tiene la línea del eyeliner nos vemos ahí es perfecta no es cómoda pero es o sea me encanta dibujarla luego me he ido con los labios que también me han gustado mucho dibujarlos en un color super carmin que es también el efecto de la foto en Instagram que es un poco más saturado pero ha sido muy divertido también dibujar los labios luego ya me paso a hacer el maquillaje que está un buen rato ahí aquí me quise hablando mal me quise cagar en todo porque se me olvidó poner el programa de grabar justo con hacia los ojos que es la parte que más me gusta hacer porque más en la foto timbría así bastante particular y la verdad es que creo que ha quedado bastante chulo el efecto del ojo y bueno luego he seguido retocando las sombras la verdad es que me ha costado un poco coger la forma de la barbilla porque ahí tiene una sombra muy oscura que se difumina con el cuello y la cara y tengo que perfilarla lo máximo posible que luego lo iré retocando más todavía y luego bueno me he puesto con el escote el brazo que me alimenta un poco el escote porque la foto no sale y que ya que salís un poco más el cuerpo andea para luego hacer un colar ya lo veréis bueno ahora es un momento antes de hacer el pelo ponerme a hacer ya los brillos de la cara solo he puesto sombras falta poner brillos en la nariz en los púmulos para que quede todavía más realista darle brillo a la cara hace que parezca que le da un poco de luz si no parece que es o sea que tiene un color normal y que está en un sitio como muy apagado así parece que de verdad está dando un poco en la cara y aparte también empezar a perfeccionar un poco el brazo ya lo que había dejado un poco ahí a medias y también he reto con un poco el labio y ya me pongo con el pelo bueno ya llega el momento de prefirar las cejas y ponerme con el pelo que es un poco complicado porque como veis en la foto original el pelo de Andrea tiene reflejos los hibríos ahí muy bueno ya lo veis con colores súper cálidos que contrastan muchísimo con el pelo que tiene ahora claro que es de otro color más común muchas californianas oye así que es una foto un poco antigua pero la verdad es que la vi y me enamoró esa foto así que bueno espero que haya elegido bien la putada por así decir es que la foto se corta un poco por arriba y he tenido que imaginarme más o menos cómo se veía el pelo si saliese de la foto así que bueno más o menos no sé si se va a salir pero bueno espero que me haya acercado lo bastante luego es nada hacer líneas difuminarlas líneas difuminarlas así se hace por rato empezando por líneas más gruesas luego líneas más finas y dejamos algunas la mayoría con un desenfoque para que no parezca todo ahí me haga un poco al pelo porque no queda bien tampoco pero bueno eso lo vais viendo ahora como lo voy haciendo pero bueno es un poquito de brillo en algunos pelos para que tengan la sensación de que tiene un pelo ahí sano y que brilla y que se ha hecho todos los productos que ella se eche que le quedan tan maravillosos bueno ahora toca momento de limpieza quitar los huecos que estén mal o rellenar huecos que no se hayan quedado porque no nos hemos dado cuenta y han quedado huecos ahí que no estén con piel pues los rellenamos ya de paso acabo con la ropa y le pongo los ríos en las sombras que es lo único que me faltaba así por hacer y para que no le quede tan soso le he hecho unos pelitos así por fuera para que haya sensación de que tenga un poco de profundidad y volumen en el pelo y ahí he ido retocando y luego ya me he puesto con la composición de la imagen como la tenía en la mente he pensado algo un poco minimalista así como la foto de porcíl que tiene que mola mucho y he cogido los mismos colores y he cogido la típica corona que le suelen poner que bueno ya lo he cogido de otro sitio de por internet por google no coge la misma y luego le he hecho una composición con sus gatitos con Desmond y luego con Obi-Wan aquí sí que lo he hecho un poco más simple y he puesto la foto de referencia al lado y la he dibujado a mi manera aunque luego le he empezado a dar videos y me emociona un poco pero bueno lo suyo es que en este tipo de cosas no te emociones demasiado porque al final lo que importa es la imagen del centro no los gatitos que bueno son muy importantes para que ya lo sé pero la imagen no es lo más importante ahora mismo entonces quería que fuera algo más secundario que acompañase un poco al collage bueno para Obi-Wan he estado 100 años en buscar una foto de Obi que no fuese en blanco y negro porque yo lo que no sé es de qué color de los ojos la nariz y un poco más y la pinto negra la nariz y menos mal que encontré una foto en el Instagram de como era Living in a Cat World o algo así y ahí salió una foto de Obi-Wan en todo su esplendor en color que puede coger ahí el color de sus ojos y de la nariz y me ha ayudado un montón y al final he pensado que sería una buena idea enlazar los cuatro símbolos de los gatos con un cuadro y que quede todo ahí bastante marcado y nada este es el dibujo espero que os haya gustado mucho y que sigáis apoyando el canal con nuestros likes y suscripciones todo lo que venga y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡HASTA LECO!